Mover bloques u objetos dentro de un entorno virtual de aprendizaje bajo la plataforma de Moodle es muy sencilla. Por ejemplo, si nosotros queremos que este foro de noticias esté bajo esta etiqueta en la que he incrustado una animación de Flash, primero tenemos que activar la edición haciendo clic en este botón. Con lo cual aparecerán varios iconos que nos permiten hacer varias operaciones y entre ellas mover los objetos. Para hacerlo hacemos clic en este icono y luego arrastramos hacia la posición en la que deseamos. Luego soltamos y con eso habremos movido ya estos dos objetos. Es posible que al activar la edición se muestren otros iconos como por ejemplo estos. Digamos que nosotros queremos mover la presentación del curso antes de las presentaciones en Powerpoint. Para lo cual nosotros hacemos clic en este icono y luego hacemos clic en la posición en la que queríamos. Es decir, antes de presentaciones de Powerpoint. ¡Gracias! ¡Gracias!